Música 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 Aquí por 104.1.9 FM por nuestra emisora hermana Woman, que es aquí de Villa de Cura, desde Pundavilla para todo el centro del país. Música Estamos hoy en día en un programa especial, aquí en el programa, nos acompaña nada más y nada menos que el candidato de la patria, nuestro camarada Hipólito Abreu, de la Alianza Perfecta, en la cual vamos a conversar un momento, vamos a conversar un rato con él, en la cual tiene varias informaciones importantes para el pueblo de Pundavilla, pueblo de Villa de Cura. Bienvenido Hipólito. Muchas gracias Miguel. Agradezco también la invitación y la paciencia de los compañeros acá de UOMA, de 104.9 FM, porque bueno, veníamos retrasados con una serie de visitas y actividades que hemos venido desarrollando durante esta campaña, importante campaña, trascendental campaña electoral. Y bueno, agradezco acá, estamos dispuestos a cualquier pregunta, por cualquier interrogante. Aquí me acompaña el compañero Wilmer Palencia Borreales, que además es nuestro vocero municipal, el compañero Wilmer, aquí en el movimiento de Tupamaro, que es en el municipio de Zamora. Estamos a su completa disposición, ¿no es así Wilmer? Ah, caramba, le damos la bienvenida de hace 14 años aquí a Hipólito Abreu, porque ha luchado con nosotros, todo a todo, en nuestras tenecheras siempre, a favor del pueblo Zamora. Le damos también las gracias a GOMA 104.9 por la invitación que nos ha hecho y caramba, gracias. Bueno, retomando la palabra clara que tú dijiste, Hipólito, hablaste de campaña, una campaña fuerte, donde todos los candidatos a la patria a nivel nacional están recorriendo todo el territorio, enfrentando a la población, enfrentando nuestros propios errores, enfrentando las situaciones de la coyuntura que estamos viviendo, la guerra económica, una guerra psicológica que tiene el imperio contra el pueblo venezolano, sin embargo, aquí está su revolución, aquí está la revolución bolivariana recorriendo el país, todos sus candidatos. Pero, ¿qué pasa con la oposición? ¿Dónde está la campaña de la oposición? No, bueno, la campaña de la oposición nosotros la hemos definido como es la campaña de no decir nada, ¿no? Es la campaña de que no teman, todo va a seguir igual, las elecciones van a seguir igual, de que no se preocupen. Entonces, cada vez que ellos dicen, no se preocupen, hay que preocuparse, cuando ellos decían que no querían nada violento el 11 de abril, que era una marcha pacífica, terminada, era porque era todo lo contrario, una marcha violenta. Esa es la realidad de la historia de la contrarrevolución en Venezuela, una contrarrevolución muy violenta, muy agresiva, que sigue directrices internacionales y que no tiene en su objetivo histórico ningún planteamiento positivo para la patria. Y ahí, bueno, el motivo por el cual, en primer lugar, logramos garantizar una alianza perfecta, donde participaron todas las organizaciones políticas, digamos, revolucionarias del país, una sola terna, una sola lista de candidatos, donde, bueno, se participó, se organizó, se discutió, se debatió, peleamos, pero logramos al final conformarla, porque sabíamos que íbamos a un evento muy importante. Este proceso electoral que la monolita ha encaminado es casi un plebiscito, o sea, es plebiscitario, desde el punto de vista de demostrar dónde está la mayoría del pueblo, a qué proyecto aprueba la mayoría del pueblo. Se aprueba el neoliberalismo, bajo su concepción de la conformación de la dictadura del empresariado, o se apoya la revolución bolivariana en el marco de la democracia participativa y protagonista. La oligarquía está como que agarrando fuerza con lo que ocurrió en Argentina, ¿no? Ahí el neoliberalismo se impuso en las últimas elecciones presidenciales y se ganó un oligarca. ¿Qué puede pasar el 6 de diciembre aquí en Venezuela? Bueno, nosotros ayer cuando estábamos en Magdaleno, en Emisora de Lirios, hablábamos de que no es lo mismo el tango que el moroco. El tango que se estuvo bailando en Argentina no se parece en nada al grupo que construyó aquí el compañero de Hugo Chávez, donde hay que zapatear bien duro para poder lograr las cosas. Y lo decimos de esta manera porque, ciertamente, a pesar del gran apoyo del kirchnerismo, todo lo que desarrolló el kirchnerismo, lo que fue la mejor distribución de la riqueza, hubo muchas fallas dentro del punto de vista de la visión estratégica hacia la conformación de un gobierno revolucionario. Y fíjate que ellos nunca asumieron la palabra revolucionario como tal. Ellos se planteaban como un gobierno progresista donde se les daba apertura a todas las bases sociales, al empresariado, donde se les permitía que todo cohabitara de una manera aparentemente armónica que nunca lo fue. En cambio, en Venezuela, Chávez creó una receta, una receta que incluye la refundación de la patria con una constitución bolivariana. Chávez implementó las misiones educativas para romper con el esquema de la ignorancia sobre la cual fuimos sometidos por muchos años. No hay ignorancia incluso hasta de nuestra historia. No conocibamos ni siquiera nuestra historia. Se nos planteaba un bolívar inexistente. Se nos planteaba una independencia totalmente ajena a la realidad como fue constituyéndose, como fue desarrollándose. Porque aquí hubo una primera república y hubo una segunda república que se cayeron. ¿Y por qué se cayeron esas primeras y segundas repúblicas? Porque no eran independencias propiamente del pueblo venezolano. Era un proceso independentista que incluía la independencia de los bantuanos para poder someter al pueblo venezolano. O sea, a los esclavos, a los amos. Cuando Bolívar entiende esto y el ahora la carta de Jamaica y el manifiesto de Cartagena analiza en profundidad. Y es cuando ahí viene el Bolívar que vence las adversidades. El Bolívar que iba por encima de los poderes imperialistas. Y ahí fue cuando convocó realmente al pueblo. Y si queremos un ejemplo de ellos, tenemos que ver cómo cae la segunda república y cómo surgió un Bobes. Que fue capaz de unificar a todas las clases pobres, a todos los esclavos, en base a la bandera de los realistas. Y lo hizo porque él se sentaba con el pueblo. Él comía con las personas, los pobres. Él hacía fiestas junto con ellos. Y atacaba directamente a la élite de gobernante. Cuando acaba la segunda república y muere Bobes, prácticamente en este país no quedaron blancos. Y eso fue lo que permitió el avance hacia la tercera república. Entonces, estos elementos históricos que no se conocían realmente en la época antes de Chávez. Fueron traídos para conocer nuestras propias raíces. Y comprender incluso que Chávez, cuando fue en la primera insurgencia militar el 4 de febrero de 1992, no iba acompañado de todo el pueblo venezolano. Lo conocieron ese día. Pero cuando llegó en 1998, a diciembre, el 6 de diciembre de 1998, ya había todo un pueblo que lo acompañaba. Y por eso fue que logró que ese por ahora, en 1992, se convirtiera en una realidad. Entonces, no es igual lo que ocurrió en Argentina o lo que tenemos acá en Venezuela. Aquí sí está una raíz muy bien fundamentada. Hay un proceso educativo, de formación moral, ética que se trabajó. Hay la conformación de una nueva geometría del poder con el surgimiento de los procesos comunales, de las comunas. Hay una nueva visión del país a través de la constitución que te habla ahora de democracia participativa y protagónica, y no como era antes que era representativa. Y entonces te decía que la democracia se ejercía a través de sufragio cada determinado tiempo. O sea, son causas muy diferentes. Pero, sin embargo, ante todo, no podemos todavía caer en triunfalismo. Porque, si bien es cierto, no son condiciones similares, hay que aprender de las experiencias de nuestros hermanos argentinos y ver que es básico, es clave, que nosotros mantengamos la acción permanente de calle, que mantengamos la acción del poder popular en la calle, que adecentemos nuestras fuerzas revolucionarias, que hagamos en esta campaña, desde esta campaña y hacia adelante, las tres R que plantea el comandante Chávez. Esas tres R que no pueden parar. Tiene que ser revolución permanente. Fíjate, nos están llegando ya mensajes, Hipólito, de la audiencia, que está ahorita en sintonía, de WOMA 104.9 FM, la emisora de aquí de Fundavilla, y para toda Villa de Curia, Estado de Aragua. Dice nuestro amigo Jimmar, que nos está mandando un saludo al candidato Hipólito Abreu, ¿verdad? Desde Fundavilla 2, de frente con la base. Vamos a recordarte, vamos a recordarte, ah, porque hay otro mensaje, vamos a ver cómo se va a operar. Ajá, dice por aquí, sería bueno, una visita, ya está entrando una llamada también. Bueno, vamos a ver que atienda aquí la secretaria. Bueno, amigos, Villa de Curia es un pueblo revolucionario. Dime. Villa de Curia ha estado siempre apoyando el proceso revolucionario, y aquí en el municipio de Zamora, extendiéndose para todo el municipio, aquí no se ha perdido una elección, ni siquiera en la reforma constitucional se perdió en el municipio de Zamora. Aquí logramos la victoria. Quiere decir que esto es un pueblo consciente, sabe hacia dónde tenemos que ir. Entendió el llamado que hizo el presidente Chávez en el año 2006, cuando levantó la bandera del socialismo, definiendo históricamente este proceso, ¿verdad? Una de las cosas que nos difieren, como tú lo señalaste, cuando nos diferencia de la Argentina, aquí se definió un proceso hacia el socialismo. Que nos pueda decir, ¿qué debería tú a Villa de Curia en este momento? Bueno, fíjate que, si bien es cierto, esto lo conversábamos con el compañero Wilmer Palencia, que siempre es una persona muy acuciosa en el análisis, ¿no? Wilmer nos hablaba hace poco sobre lo que realmente representa Zamora en este proceso revolucionario, y lo que ha representado Zamora históricamente para los procesos, digamos, de la independencia, de lo que fue el surgimiento de Zamora por aquí, de Ezequiel Zamora, lo que significa los bares, ¿verdad? En los bares de Tucutunemo. Pero, también es cierto que este proceso en el cual estamos acá, para poder consolidarlo, no puede ser únicamente en base a un grupo de personas que realmente crean en una revolución. Tiene que ser también a través de que en la praxis se materialice esa revolución con hechos concretos. Si de manera general pudiésemos decir que la misión educativa, que la misión de salud, que la dignificación de nuestros compañeros de tercera edad, donde, bueno, tienen más de 3 millones de pensiones, no es menos cierto que también en los gobiernos locales, regionales, tienen que verse esas expresiones. En la institucionalidad de los ministerios, tienen que verse esas expresiones. Incluso, una expresión que tiene que ver con el amor, con el cual te traten los camaradas, los compañeros, que tienen responsabilidades en algunos cargos, o que tienen responsabilidades a veces hasta de ser porteros. ¿Verdad? Entonces, esa diferenciación debe ser tomada en cuenta en estos momentos. Porque si bien nuestros compañeros acá en el municipio de Zamora están respaldando la revolución, han respaldado la revolución, y van a respaldar la revolución, deben también sentirse que esa revolución no solamente se va a, o va a ser lograda en base al respaldo del municipio de Zamora y del pueblo de Zamora, sino que también tiene que ser lograda con las funciones, con el trabajo, con el amor con el cual se desempeñan estas instituciones. Y allí hay un llamado que estamos haciendo, porque en ese proceso de 3-R, la revisión, nosotros tenemos que revisar lo que está pasando a nivel institucional en nuestro país. No podemos tener gente cualida, no podemos tener gente mini, no tenemos que tener gente realmente comprometida para que podamos avanzar dentro de lo que es la gestión política del gobierno. Tenemos que ir a... ¿A qué se refiere cuando tú dices que tenemos que tener gente comprometida? ¿Hacia dónde es el compromiso? No, el compromiso es hacia el pueblo, el compromiso es hacia el proyecto del comandante Chávez, el compromiso es realmente nosotros comportarnos diferente como se comportaban en la Cuarta República, el compromiso es a no ser corruptos, el compromiso es hacer realmente personas con una ética y una moral, y un compromiso con el desempeño de nuestras funciones, no como funcionarios, sino como servidores, que sintamos que para nosotros es un honor tener una responsabilidad y atender ese honor con toda nuestra mística de trabajo. O sea, ese es parte de ese compromiso actual, le decimos. Eso implica, porque si hablamos de revisión, la rectificación. Incluso nosotros, cada uno de nosotros tenemos que ser críticos y autocríticos, tenemos que evaluar en qué hemos fallado, en qué hemos acertado, pero también en qué hemos fallado. ¿Dónde está fallando la institucionalidad? ¿Por qué en estos momentos tenemos tantas cloacas funcionando? ¿Por qué tenemos desbordada en nuestros municipios a nivel nacional? ¿Por qué tenemos ahorita mismo rechazo hacia muchos compañeros, un rechazo en cuanto a su actuación? Entonces, de repente, un compañero no puede cerrarse, es decir, yo lo estoy haciendo bien, pero lo que pasa es que él no me quiere porque así son los venezolanos. No, uno tiene que revisarse. Posiblemente tengamos una falla. A lo mejor es imperceptible para nosotros, pero en esa revisión autocrítica, mejoramos y el reimpulso. Pero una de las funciones de un diputado, estamos seguros que tú vas a ser diputado de la República Bolivariana de Venezuela, una de las funciones de la Contraloría, ¿verdad? Mirar cuál es la ejecución de los planes de gobierno, de lo que se está ejecutando. Ahora, ¿cuál es el compromiso de Hipólito de Abreu con el pueblo de Villa de Cura, con el pueblo de Zamora, con el pueblo del sur de Aragua, para ejecutar una Contraloría? Fíjate, el principal compromiso que tenemos nosotros es dar el carácter, eso que planteaba Chávez, ¿no? El gobierno de calle. Un gobierno de calle que implica un parlamento parlamentarismo de calle, que implica la visión del pueblo legislador, la visión de que un compañero que esté allí no puede considerarse un diputado representativo, sino que tiene que ser sencillamente un vocero más, un vocero del pueblo. Y para actuar como vocero del pueblo tienes que estar permanentemente en contacto con el pueblo. O sea, tú no puedes sentirte que te despegaste de ahí porque tú naces de allí. El compromiso que se logra también a través de esa vinculación en la cual te dan una responsabilidad para hacer, digamos, participar en una instancia como la Asamblea Nacional y que esa instancia no te coloque a ti por encima de nadie, sino que eres tú el mismo de siempre. Yo muchas veces me cuesta, y verdad lo confieso, cuando me dicen candidato, siento a veces que me choca un poco con lo que es la personalidad con la cual uno ha trabajado durante toda su vida, que es el ser igual, o sea, compartir como iguales, vivir como iguales. A veces cuando me dicen, no, bueno, diputado, porque ya hay algunos compañeros que me llaman así, también siento algún tipo de... porque qué bonito sea, qué bonito es que me llamen por mi nombre, que me digan hipólito, que me digan camarada, o sea, que seamos siempre los mismos. Y que le solicito a los compañeros que no, en lo posible, no utilicen esa terminología con nosotros, en este caso con este servidor, porque a veces uno tiene que cuidar ese pequeño burgués que uno tiene adentro. Y entonces, en la medida que los compañeros tratan de colocar a uno por encima a través de calificativos, de nombres, entonces uno de repente puede cometer el pequeño error de irse separando sin uno darse cuenta. Y es la misma gente la que te va conduciendo a eso. Entonces yo le solicito a los compañeros que para nosotros continuar permanentemente en la base, estar permanentemente en conexión con nosotros, no utilicemos ningún tipo de adjetivo, ¿no? Sino que con el nombre que somos y con el calificativo que nos merecemos, que es el de la palabra. ¡Gracias!